que tal muy buenos días a todos nuestros seguidores de puentelibre.mx El día de hoy nos encontramos en lo que viene siendo el parque del DIF que próximamente será la famosa viña navideña en donde en estos momentos ya se encuentra personal de la pista de hielo la que coloca tradicionalmente la pista de hielo se encuentra instalando lo que viene siendo los motores de hielo y la pista en lo que viene siendo este domo con el fin de que la pista tenga un techo algo que no se había realizado en los últimos años así que pues ahora este atractivo que siempre ha sido gratis para los juarenses pues va a estar techado así que como ustedes pueden observar este trabajo que está realizando pues ya desde hace algunos días atrás vendrá a ser parte de esta viña navideña 2019 que vendrán a inaugurarla el próximo 9 de noviembre más para acá si seguimos avanzando ustedes pueden ver ya alguna casita estilo Santa Claus en lo que viene siendo este lugar pero si avanzamos un poquito más para acá vamos a toparnos con la instalación de lo que es el vino de navidad ustedes pueden observar ahí ya hay algunos trabajadores colocando este pinito algunas algunas la parte verde es lo que están siendo también algunas esferas que se van a estar colocando y finalmente será parte de la inauguración de la viña navideña 2019 esta viña tradicional que el DIF municipal es el que la organiza vendrá a tener parte o es parte mejor dicho de las familias juarenses desde hace pues muchos muchos años y que el próximo 9 de diciembre el presidente municipal Armando Cavada y su esposa que es presidenta del DIF municipal vendrán a realizar la inauguración de esta viña navideña que concentra de manera tradicional a miles y miles de familias se hace un recorrido por este jardín por este parque del DIF que finalmente vendrá a formar parte del espíritu navideño del espíritu que se toma a partir del mes de diciembre el motivo de la inauguración pues bueno es darle un espacio a todos los juarenses para que puedan venir con sus familias con sus hijos a disfrutar de la famosa viña navideña y concluirá inicia el 9 de diciembre y concluirá en lo que viene siendo el próximo 6 de enero del 2019 el motivo del 6 de enero es que vendrá a concluir con lo que viene siendo los trabajos o con lo que viene siendo el festejo de los reyes magos la rosca de reyes magos aquí también se va a venir a realizar durante la pues sí tarde del 24 mañana del 24 lo que viene siendo el Santa Bombero que viene a regalar decenas de juguetes a niños y niñas que está en estos momentos recibiendo bomberos de Ciudad Juárez aquí de nueva cuenta los trabajos que se están realizando en lo que viene siendo la pista de hielo que en este año pues bueno uno de los atractivos es que va a estar totalmente techada vamos a dar otra vuelta en lo que viene siendo estas instalaciones que van a ser pues actualmente el parque DIF y lo que vendrá a realizar en el próximo 9 de diciembre la famosa viña navideña más adelante están aquí ya instalando el famoso pino navideño entonces pueden observar vamos a subir un poquito más la toma para que ustedes puedan ver el trabajo que ya se está realizando por parte de trabajadores del municipio de Ciudad Juárez que ya se está en el próximo de la próxima de la próxima Gracias. Después de la instalación de estas redes de color verde vendrán a instalarse las famosas esferas navideñas y avanzando pues finalmente a escasos prácticamente 20 días de lo que viene siendo la viña navideña 2019. Con estas tomas estaríamos dando por concluido este vuelo del drone por parte de todos nuestros seguidores de PuenteLibre.mx. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí con nosotros y pues bueno estaremos informando más adelante no solamente en la viña navideña de los avances que va a tener para este 2018 sino también algunos otros programas que estarán entregando el día de ayer. De manera tradicional y les puedo adelantar a todos nuestros seguidores en los últimos dos años del gobierno de Armando Cavada se ha dado a todos los que asisten a la inauguración lo que viene siendo tamales y champurrado gratis. Así que es un espectáculo realmente que todos los ciudadanos merecen y que está en este momento la presidenta del DIF municipal Armando en este caso Alejandra Cavada realizando todos los preparativos. Que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.